y yo lo que tal parceros uno de aquí para el canal aquí nos encontramos en este hermoso gameplay y pues lo que quería darles un gran saludo a todos esos que se han suscrito al canal han dejado su gran comentario han dado su gran like y pues nada parceros quería decirles que como tener lo que es el traje rojo de kelly este que tengo puesto pero en rojo así que ni puedes nada parceros y esperar a la actualización porque ya que se acaba la actualización por el rango que llegues tú te van a dar estos premios y el diamante platino o bronce o sea te van a dar premios y entonces para que estés listo bueno como podemos obtener el traje rojo de kelly pues es muy sencillo nos venimos acá lo que de kelly en avanzar lo que es el nivel y aquí nos sale que el conjunto de entrenamiento equipo de entrenamiento de kelly pues aquí me vale 8 mil de oro y una vez yo compré esto me van a dar el traje rojo de kelly felicitaciones conjunto de entrenamiento pues bueno esto ya lo tienes gratis y es permanente o sea todo esto lo que te van a dar aquí ya es permanente no es por siete días ni por tres días nada es permanente es muy sencillo solamente llevar a que le hasta el top de nivel 4 y te vas a obtener este traje rojo de kelly y pues es que parceros y muy sencillo y es muy fácil de obtener así que lo vamos a abrir para ver mírenlo en la permanente todo va a ser permanente la chaqueta el pantalón y los zapatos o sea todo es permanente y todo sólo ocho mil de oro entonces y aquí ya para el siguiente nivel ya son 12 mil y ya me falta solamente tres niveles y completo todo lo de kelly y pues es muy sencillo así que parceros lleven aquel ya ese top de nivel para que obtengan este hermoso traje deportivo de kelly miren ahorita no van a que mover los zapaticos negros y vean cómo se ve hermosa hermosa es aquel y es muy sencillo y lo mismo lo pueden hacer con los otros que con lo pueden hacer con los otros jugadores que también tienen un conjunto por ejemplo el de el del marino que por cierto también está en ese mismo top de nivel y te van a dar lo que es el conjunto de marino y o sea también es que te lo van a dar permanente sin ninguna no tienes que gastar diamante no tienes que gastar nada o sea todo es permanente así que vamos a ver para que miren el de ford creo que es el de ford algo así es que también es 8 mil de oro si creo que de la si para llegar al nivel 5 bueno entonces donde bueno bueno entonces nos vamos a ir lo que es aquí en los otros personajes y vamos a elegir el de ford ford miren esto es aquí ford solamente en el 8 mil man conjunto de cadete ese conjunto de cadete que trae la la valeta arriba del gorro también y pues es muy sencillo obtener esos parceros y obtener este traje permanente que él y pues si te ha servido de ayuda y quieres obtenerlo pues de esta forma lo vas a obtener así que hasta la próxima parceros saludos a todos